Bueno, vamos a hablar del segundo módulo de uroginecología, vamos a hablar de las causas y los posibles tratamientos, los diferentes trastornos del piso pelviano. Bueno, para recordar un poco la anatomía, acá tenemos un esquema donde está el piso pelviano representado por el pubis, el útero, el sacro y todas las estructuras que hablamos en la clase anterior en el centro. Entonces, dependiendo del lugar donde se produzca la lesión, ya sea en la parte anterior, en la media o en la posterior, vamos a tener el amplio abanico de patologías que podemos encontrar en el piso pelviano. Y entonces, para hablar de las causas, se me ocurrió armar una balanza. En un sector de la balanza ponemos los factores que disminuyen la posibilidad de tener una lesión y del otro lado están los que aumentan. De la resultante de eso, vamos a tener la lesión, el tipo de lesión y el grado de lesión. Todas las personas tienen un aporte genético que está dado por el colágeno, por el tipo de colágeno, el tipo de estructura que está formada su pelvis. Esto te va a dar posibilidades mayor o menor posibilidades de tener lesión. Por otro lado, el estilo de vida es saludable, hacer ejercicios, ejercitaciones, comer bien, mantenerse en peso. Por otro lado, el entrenamiento del piso pelviano. Las personas que aprenden a educar, a ejercitar este piso pelviano, tienen muchísimo menos riesgos de que ante una situación de estrés provocar lesiones. Y del otro lado tenemos causales como obesidad, embarazos, trabajos forzados, bebés matozómicos, trabajos de espastos distósicos, edad grande al parir, que aumentan la posibilidad de lesión. Como por ejemplo, el body mass index, hablando de obesidad, es un dato no menor, igual que el número de embarazos. Esto no actúa a nivel pelviano, disminuyendo la inervación y la irrigación de estas estructuras musculares, que ya sabemos que van a ser el soporte de la vagina, de la vejiga y del recto. El tener un parto forcipal o un parto distósico con abundante cantidad de oxitóxicos, que producen contracciones no fisiológicas, al igual que la salida de un bebé macrosónico, todos son datos que pueden llegar a producir grandes lesiones de la musculatura y de las diferentes fases del piso pelviano. Hay muchísima evidencia en la literatura que avala esto que acabamos de decir. Lo importante es entender que las estructuras elásticas del piso pelviano, a medida que se van elongando, llega un momento donde lamentablemente se lesionan, se fracturan, se lastiman, y eso lleva al desenlace de una enfermedad, como por ejemplo el prolapso genital, la incontinencia de orina, que eso es lo que vamos a hablar en este resumen. Acá les muestro una foto donde vemos el músculo elevador del ano antes y cuando está coronando la cabeza del bebé. O sea, con esto quiero llevarles conocimiento sobre que para que este músculo, el músculo es lo violeta, fíjense cómo se tiene que distender para que pueda salir la cabeza del bebé. Esto quiere decir que este músculo, como cualquier otro músculo de la economía, necesita, es un video de cómo se produce la salida de la cabeza del bebé. O sea, el hiato genital tiene que enlongarse, los músculos tienen que enlongarse y no se tienen que lastimar. Bueno, hasta ahora entonces hablamos de las causas más probables que producen lesiones en el piso pélvico. Ahora vamos a hablar del tratamiento, del tratamiento de estas lesiones. Como todo tratamiento, se comienza por un estrato basal, que es la base de los tratamientos, que es el tratamiento higiénico-dietético. Y de forma de escalera vamos a ir de menos invasivos a más invasivos. Tratamientos del ejercicio con ejercicio del piso pelviano, tratamientos con pesarios, Estos tres son obviamente tratamientos médicos y la última escala es el tratamiento quirúrgico. O sea, los prolapsos y las incontinencias de orina no solamente se tratan de forma quirúrgica, sino que se tratan con los tres estratos previos. Muy simple, el tratamiento higiénico-dietético es básico. Vamos a poner un ejemplo. Nosotros tenemos que operar a una paciente con un prolapso. La operamos, tratamiento quirúrgico, agresivo, días de posoperatorio, riesgo laborioso, posoperatorio inmediato, la paciente constipada crónica, va al baño, hace fuerza y tenemos una residiva del prolapso. Esto es por una falla médica, una falla del médico. Porque el primer escalón de la escalera nuestra es el tratamiento médico, higiénico-dietético. No podemos hacer un tratamiento higiénico-dietético si a la paciente no la abordamos desde el punto de vista multidisciplinario. Los síntomas del piso pelviano, acuérdense que no es nada más, en el piso pelviano no es nada más que pasa la vagina y pasan los prolapsos y la incontinencia de orina. Acuérdense que tiene síntomas urinarios, que tiene defecatorios, que tiene síntomas sexuales, dolor pelviano. Esta paciente hay que abordarla de forma multidisciplinaria. El interrogatorio no puede limitarse a la esfera urológica o al tipo de prolapso que tiene, sino que hay que ver también esfuerzos evacuatorios que hace, si tiene incontinencia de materia fecal, incontinencia de gases, soiling, diarrea, con respecto a las relaciones sexuales, características propias de la incontinencia. O sea, eso, la única forma de concentrarlo es preguntándolo y haciendo el tratamiento correcto higiénico-dietético. El segundo paso en el tratamiento de los prolapsos o de la incontinencia de orina es el tratamiento médico con ejercitación del piso pélvico. Esto lo realizamos a través de contracciones y relajaciones voluntarias, selectiva y repetitiva de los músculos del piso pelviano. Esta es una terapia física que permite prevenir y tratar síntomas como la incontinencia de orina, de gases, materia fecal y mejorar la calidad de las relaciones sexuales. También ciertos estadios y grados de prolapsos. El objetivo de los mismos es la prevención primaria. ¿Cómo se hace esto? Ejercitando los músculos del piso pélvico durante el embarazo. Entonces, como vimos en las imágenes previas, el músculo se entrena para el momento de estrés del embarazo. Y después, un segundo objetivo es la rehabilitación de los músculos pelvianos que están debilitados. Esto, ya cuando el daño está realizado a nivel de los músculos, bueno, se lo trata de rehabilitar. Por supuesto, como todo, la prevención primaria es lo más efectivo y lo que todos tendemos a lograr. Lo importante es que estos ejercicios del piso pelviano, que todas las pacientes mejoran con esta terapia. Todas las pacientes, por más que nosotros no veamos músculo elevador del ano en las resonancias, por más que no se vea, siempre el músculo está, entonces hay que ejercitarlo. Y hay evidencia que avala esto y que avala el tratamiento de esta forma. Es muy importante tener en cuenta, o sea, hay evidencia por doquier que avala esto. Es importantísimo tener en cuenta que el objetivo es ejercitar el músculo, por sobre todas las cosas, el púbo rectal, que es el músculo que está encolorado. Y se hace de una forma muy simple, se hace de una forma muy simple, concientizando a la mujer a través del tacto. Fíjense, ahí está el dedo, la visión es la pelvis vista por dentro, por arriba. Entonces, este es un tacto que se está realizando en la paciente a través de la vagina y con el dedo evaluamos el músculo púbo rectal del elevador. Con esto, gracias a, con esta simple maniobra, lo que hacemos es que la paciente, es hacerle entender a la paciente qué grupo de músculo es este, el que se tiene que contraer, nosotros guiándola a la paciente con el dedo, y después la mandamos a la casa a ejercitar, que ella tiene que ejercitarse en la casa, y nosotros después, nosotros la tenemos que continuar viendo y continuar haciéndole un feedback positivo de todo lo que le está pasando a la paciente para poder tener un buen tratamiento. Si a la paciente yo le digo, señora, usted tiene que hacer contracciones, y la mando a la casa y no la veo nunca más, eso no es productivo para la mujer. Para la mujer es muy importante el seguimiento y que seamos muy tercos en advertirle cómo son las contracciones bien realizadas, cómo son las contracciones mal realizadas, porque si no, este tipo de ejercicio no es productivo para la mujer. El tercer estrato es el tratamiento con pesarios. Los pesarios son estructuras de silicona, generalmente aquí en la Argentina encontramos aros de silicona, son los pesarios tipo Dumont, pero en todas partes del mundo, en diferentes partes del mundo, hay millones de diferentes tipos de pesarios. Acá se los muestro, tenemos pesarios totalmente obturados, tenemos pesarios en forma de cubo, tenemos pesarios con diferentes estructuras que son anti incontinencia, o sea, hay una gama amplia. Lo importante es que para que el pesario actúe como una sustancia, como una estructura que impide que descienda el bulto de adentro de la vagina, tenemos que tener una estructura que contenga a ese pesario dentro de la vagina. Entonces no, lo primero que tenemos que evaluar es la dimensión del hiato genital. Si tenemos un hiato genital muy amplio, el hiato genital, acuérdense que es la distancia entre la uretra y el ano. Entonces, si esta distancia es muy amplia, por más que le ponga un pesario grande, siempre se va a deslizar y se va a caer. De la misma manera, si la vagina es muy cortita, tampoco vamos a poder utilizar esto como método, porque también se va a caer. Acá les traigo... Este es un video donde nos muestra cómo se debe hacer la colocación de un aro de silicona, o sea, de un pesario. Fíjense que es algo sumamente simple, que a la paciente le cambia la calidad de vida absolutamente. Siempre y cuando se pueda hacer, hay que realizarlo y hay que proponerlo a la paciente. Entonces, le tenemos que proponer un tratamiento higiénico-dietético, un tratamiento con ejercicio del piso perviano, el tratamiento con el pesario, siempre que se pueda. Y por último, está el tratamiento quirúrgico. Bueno, existen tratamientos por vía vaginal, existen tratamientos por vía abdominal, se puede obviamente con malla o sin malla. Actualmente, la vía vaginal está muy cuestionada, la utilización de las mallas, entonces generalmente las utilizamos por vía abdominal, por ahora. Y la vía abdominal, podemos hacerlo por vía laparoscópica y por vía laparotómica. Bueno, el tratamiento quirúrgico del prolapso, hay millones de diferentes técnicas y tratamientos, específicamente cada uno para cada tipo de prolapso. En eso está la parte a medida del tratamiento, un prolapso de un tipo se trata de una forma, un prolapso de otro tipo se trata de otra forma, para eso está el especialista. Lo importante es que ustedes sepan que no solamente el tratamiento del prolapso genital se utiliza tratamiento quirúrgico, sino que existe toda la amplia variedad de tratamientos que hablamos anteriormente. Bueno, acá terminó la clase, muchas gracias. Gracias.